En la siguiente diapositiva vamos a ver las aproximaciones de los números reales. Estas se pueden realizar por exceso o por defecto. Una aproximación por exceso es aquella donde al aproximar va a ser mayor que el número inicial. Es decir, a partir de 5, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso se utiliza para la aproximación por exceso. Ahora, al contrario de la aproximación por defecto, estos números a considerar tienen que ser menores. Es decir, del 0 al 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Para poder aproximar por defecto. Estos a su vez los podemos llamar redondeos. Y la parte de aproximaciones por defecto puede ser similar a un trucamiento. Ya que se suprime algunos decimales para poder expresarlo o cortar la expresión. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Se presenta una tabla donde se les da diferentes números reales. ¿Ok? Fracciones, números decimales, raíces cuadradas. ¿Ok? Y se pide hacer aproximaciones por defecto y por exceso. Tomando en consideración una cifra de precisión, dos cifras de precisión y tres cifras de precisión. Las cuales llamaremos las décimas, centésimas y milésimas. ¿Ok? En el siguiente, en el primer ejemplo, tenemos 3,141592. ¿Ok? Y si la aproximo por defecto a la décima decimal, tomando en cuenta una cifra decimal, digo 3,1. Ahora, a la centésima, 3,14. A la milésima, 3,141. Ahora, veamos la comparación entre aproximación por exceso. Al, si aproximo esta expresión decimal dada, ¿ok? A la décima cifra, debo de tomar en consideración que el 1, que es el primer decimal, lo debo de llevar a 2. ¿Ok? En centésima, la voy a llevar 3,15. Y a la milésima, 3,142. ¿Ok? Pueden visualizar que cada uno de los dígitos van variando. ¿Ok? De la misma forma lo hacemos con la raíz cuadrada de 3 y con 11 sobre 13. ¿Ok? Son expresiones decimales ilimitadas. ¿Ok? En las cuales debemos de tomar en consideración el número o la cantidad de cifras de precisión que se nos estén pidiendo. ¿Ok? Entonces, espero que cada una de estas actividades sirva como material de apoyo para la resolución de las actividades propuestas. Ante cualquier duda pueden comunicarse con mi persona a través de los números publicados en la página de Classroom. Gracias. Gracias.